El ePRIAM de Civex ya no solo te asiste en subidas, bajadas o terrenos irregulares gracias a su motor eléctrico. Ahora también puedes descargar una aplicación gratuita compatible con todos los ePRIAM nuevos y anteriores. Entre otras cosas, la aplicación nos permite configurar diferentes niveles de intensidad de balanceo y el tiempo que queramos que el ePRIAM esté metiendo a nuestro pequeño. Relajarse junto a tu bebé nunca había sido tan fácil.